¡Suscríbete al canal! Camila, el tuyo es tu nombre, el número 6 Jocelyn ¿Y el tuyo? Muy bien, están las tres parejas ¡Un aplauso para las tres parejas! ¡Cállate las palmas a los padres de familia! ¡Es el Día del Niño! Y el maestro del sonido nos suelta la música de esta manera ¡Adelante, señor director, que estamos en concurso 2! ¡Feliz Día del Niño! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!